hola hola true seekers true seekers es como siempre les deseo que estén gozando de esos bañitos de sol clima de playa que tenemos básicamente ese bono de tiempo extra en el cual podemos gozar de la playa días hermosos y las personas que se están bronceando absorbiendo esa vitamina D para dar a ciertas true seekers también aquellos que están gozando de la galería hermosa de madre galla la cual todo el mundo está invitado a que todo el mundo es visto de la misma forma no como en sitios en clubes nocturnos premios grammy por ejemplo los oscares donde venga todo el mundo con diferentes estatus así porque eres pobre entonces no te dejan entrar entre otras cosas en esta hermosa galería de arte todo el mundo está invitado como hermanos y hermanas y en la ciudad habrá wifi pero pero por acá les aseguro true seekers que hay una mejor conexión bueno lo que yo les quiero hablar es que tienen el sal tienen el poder de invocar eso que ustedes desean poder hacer manifestar cualquier cosa que esté mentalmente y el secreto de poder poder invocar eso no solamente invocar eso que ustedes desean sino también poder construir el futuro que ustedes quieren y utilizando las tres palabras ¿verdad? que son tenlo por hecho ¿ok? ¿verdad? y vamos a hablar true seekers hay bastante que hablar primero lo primero vamos a respirar a levantar a levantar la energía la energía true seekers que rico ese orgasmo sabroso a levantar la frecuencia ¿qué otra cosa estamos haciendo true seekers? a levantar la vibración y sabroso muy importante true seekers absorber ese prana true seekers ah bueno ok tenlo tenlo por hecho y quiero decir con eso que nosotros todo el tiempo estamos comunicándonos con el universo ¿verdad? el espacio sideral y en todos los rincones y el matrix como tal es es como es como un cubo es como la presión ¿no? y cuando uno uno se convierte en glitch cuando uno ya sale de ese matrix y bueno entre otros también porque habrá gente ¿verdad? que todavía no ha salido del matrix pero pero puede obtener ¿verdad? las cosas sin siquiera saberlo algunos ni siquiera lo saben otros lo habrán sabrán un poco pero o sea no están completamente fuera de ese matrix ¿no? se trata de el don de poder manifestar lo que uno quiere vea lo que se quiere lo que tú quieres cuando estamos haciendo un trabajo estamos estamos trabajando nuestros seekers y te piden hey vamos a hacer un trabajo vamos a hacer tal cosa dicen tenlo por hecho no digas oye lo voy a intentar o déjalo para después cuando se trata de tu futuro ¿ok? tenlo por hecho son tres palabras más poderosas ¿ok? que voy a tener el mejor trabajo del mundo bueno tenlo por hecho que voy a tener el mejor futuro de mi vida tenlo por hecho que voy a voy a tener el mejor cuerpo del mundo tenlo por hecho es como se manifiesta el la hermosa galería porque palabras son ciertas cuando estamos hablando de manifestar las cosas la idea es pensar que que ya tienes eso hecho que este que ya lo tienes y están agradecidos por eso ¿verdad? muy muy importante True Seekers sabroso sabroso como les vengo diciendo tener 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 las cosas por hechas tener los 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 pasos ya abordados pues porque o sea no solamente estás construyendo tu futuro estás construyendo esa base la cual la persona de tu futuro en tu futuro la persona que representa tu futuro va a estar muy agradecida ¿verdad? ¿y qué es lo que estás haciendo también con esto? que o sea te estás transformando en tu mejor versión en tu versión auténtica ¿ok? hace tus pasos de forma autentica también auténtica ¿verdad? ser auténtico en nuestros actos ser auténtica en la forma de hablar ser auténtico en los hábitos ¿verdad? también hasta está en lo que se come tus seekers el rato de la semana vegana ¿ok? toma agua estalina bastante porque lo que vengo diciendo todo todo empieza ¿ok? ¿eh? en los hábitos por ejemplo la buena comida ¿ok? tomando agua alcalina dejando todo eso que no que no funciona para ti ¿ok? dejando comida procesada ¿ya? tener este sentir amor paz y amor por otros igual que por ti ¿verdad? la cual ¡hey! eso empieza a acumular se empieza a acumular de tal forma true seekers que llega un momento que las cosas empiezan a dar cambio los cambios se dan hasta a veces hasta a veces no se pongan nada de cuenta true seekers ¿verdad? las acciones también implica muchísimo ¿ok? desear las cosas ¿verdad? oye ser la mejor persona este ser más popular ser este ser más importante ¿ok? eso implica buenas acciones acciones puras este creatividad eso siempre se regenera siempre ¿verdad? es también el hablar bien con las personas es bueno ser bien hablados ¿verdad? este el poder es tener una alianza ¿verdad? tener amistades tener muy buen apoyo porque eso más adelante te va a ayudar ¿verdad? hay un dicho que solo se puede llegar más rápido pero juntos llegan más lejos entonces siempre ahí siempre este siendo buena gente ¿verdad? siendo auténticos siempre ¿ok? que eso los va a llevar muy 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 lejos eso te va a llevar a ser tu mejor persona te va a hacer convertir en tu persona auténtica tu persona superior tú empiezas a encontrar tu ser superior y entre otros muy importante True Seekers la gente la gente famosa ¿ok? la gente que ok que no está teniendo problemas este como por ejemplo Keanu Reeves ¿ok? Keanu Reeves no tendrá carro no tendrá vaina ¿verdad? es un hombre sencillo pero anda en paz tranquilidad ¿verdad? la gente lo apoya en lo que hace este ha hecho películas como el Matrix ¿ok? que la película la película el Matrix como tal no es película sino más bien es una es un documental documental quiere decir que son cosas que están pasando en la vida real está disfrazado la película como para que la gente no se dé ni cuenta ¿qué? ¿pero qué es lo que pasa? mucha gente está experimentando eso en la vida real ahorita y eso hey eso está empezando a cambiar la gente empezar a reconocer sus espíritus guías y entre otros sobre todo aquellos que están trabajando en en la parte espiritual ¿ok? muy importante True Seekers bueno una una hermosura ¿qué es lo que pasa? en el Matrix como tal ya ya están hablando de invasiones de invasiones alienígenas aquí y allá como les vengo diciendo hey este esas cosas mira hay que tener cuidado ¿verdad? porque como les vengo diciendo también las primeras invasiones son falsas ¿verdad? las van a las van a las van a preparar de tal forma que digan ok hey los alienígenas son malvados este vamos a tener una guerra este va a haber un problema ¿qué tal? también están empezando a meter miedo con eso de que una una nueva variante del COVID ok y bueno también hay mucha muchos conflictos políticos las cosas pasan es por algo True Seekers y aquí bueno así con con mis loqueras ya 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 se parece a lo al viejo True Seekers como cuando empecé los True Seekers un vacilo está empezando a ser como el viejo True Seekers ¿qué se parece ya? True Seekers y bueno como les vengo diciendo también sea agradecido sea agradecido la gracia por lo que se te ha dado el día de hoy la gracia porque porque todavía están vivos ¿verdad? la gracia que están puestos en buen camino porque todo eso todo todo ese sentimiento de gratitud atrae todo lo que hace lo que da más gratitud ¿verdad? y que es muy 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 importante True Seekers ¿ok? sea agradecido mantiene 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 lo que vea lo que ya obtuviste lo mantienes ahí bien bien puestecito ¿ok? ya sea el trabajo ya sea este ya sea las riquezas sea los materiales que tenga los objetos que tenga que son herramientas mayormente ¿ok? aquellos que hayan conseguido su flama gemela porque ya hasta hoy en día habrán parejas hasta que se están se están quebrando ¿verdad? porque también no hay no hay estabilidad de ese tipo no se están agradecidos de tener a uno al otro ¿verdad? no ven las cosas buenas del uno del otro y empiezan con ese con esos choques ¿no? emocionales entre otros y sobre todo cuando están basándose en materiales ¿no? que lastimosamente hey no todo dura para siempre ¿verdad? entonces empiezan con oye que no hay que no hay dinero que los carros entre otras cosas hey amor con hambre no pero que les vengo diciendo el matriz funciona cuando están agradecidos ¿verdad? hey y empezar a invocar todo eso que los hace ser más agradecidos palabras ciertas palabras ciertas otros chicos las cosas pasan por algo ¿verdad? y hay que recordar que no hay no hay no hay ¿cómo se llama eso? ya me quedé pegado porque estaba ¿no? el pato donald este no hay coincidencias tampoco hay accidentes ok se puede hacer esa y otra bueno hey la la mosca que en el matriz mayormente se vive una maya una ilusión ¿verdad? como les vengo diciendo a la madre que digo la diosa medella ¿verdad? que le gusta poner ilusiones le gusta corromper a la gente hey mosca mosca les vengo diciendo no tanto porque los que están despiertos los que ya son libres ok los que ya reconocen ser los dioses y diosas allá afuera pueden venir a través de esa ilusión ok este estoy hablando por aquello que todavía están metidos en el matrix ok aquello que todavía están metidos en ese matrix están propensos a caer en ilusiones ok y empezar a actuar a reaccionar con respecto a eso también me refiero a la primera invasión alienígena que va a ser fácil o sea mosca telai muchísima gente va a estar corrompida y entre otros también estamos hay que estar conscientes que estamos viviendo en un mundo tan falso que la verdad en su realidad da miedo a la gente ok déjame decir eso de nuevo ok porque eso es como que en el matrix el mundo es tan falso ok que la la verdad en su actualidad da miedo da miedo a la gente porque ya están acostumbrados a vivir cómodos en una mentira hay esta mosca y hay muchísima gente que no prefieren cambiar eso por nada pero en mi caso yo prefiero ok estar molesto con una verdad que me digan pero estar libre ok que vivir cómodo vivir contento con una mentira que me que me mantenga preso true secrets déjame decir eso de nuevo pues es muy 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 importante yo prefiero estar molesto con una verdad que me digan que que me libere que vivir cómodo contento con mentiras que me mantengan preso hey allá cada quien jejeje truth seekers entonces bueno yo les quiero decir con eso que hey los seres seres inorgánicos se frazan de figuras autoritarias toda toda casi todas las figuras autoritarias truth seekers y que son figuras autoritarias hey gente que está en el gobierno en religiones ojo también en en mafia en en amigo se puede disfrazar hasta de la familia truth seekers se pasa esa ahí le vamos la idea es que por ti sola siendo siendo independiente ok construir esa base la cual tu futuro la de tu persona futura esté agradecida ok y continúa siendo auténticos ¿verdad? continúa siendo este su mejor versión transformarse ¿verdad? en su mejor versión entre otros de ahí no hay paso atrás de ahí no nadie nos va a detener convertirse ricos famosos millonarios ya nosotros somos celebridades truth seekers comparados con los que están en los oscares ok se pasa esa porque aquí somos libres allá están siendo controlados por claro se pasa esa truth seekers bueno este espero que les haya gustado la verdad ok ahí les dejo para que les den un like un like necesito ahí muestrame un poquito de amor y aquí les dejo el libro de ingeniería interna hecho por mi persona en Ingeniería Tenovoa que habla de temas como este y mucho más ahí les dejo el link para que puedan accesar ese libro en forma gratuita por la educación yo pienso que debería ser gratis ok bueno bueno truth seekers gracias por estar aquí nuevamente y me pueden pasar un comentario al caso de hey como se sienten experimentando su futuro convirtiéndose en su mejor persona entre otros verdad en su mejor ser y bueno cuídense mucho chao